Yo entiendo perfecto lo de Memo Ochoa, que la experiencia todavía te deja y que igual y hasta podrías llevarlo de tercer portero porque la experiencia de un arquero así en Copa del Mundo te podría dar, ¿no? Jorge Campos en su momento. Jorge Campos en su momento, estamos hablando de los mejores porteros en la historia del fútbol mexicano. Hay quienes pensamos que es Memo Ochoa, hay quienes piensan y muchos que es Jorge Campos, ¿no? Pero está pareja la conversación. Aprovechar esa experiencia, ¿verdad? Sí, 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 pero no de titular para ti, Ochoa. O sea, si dependiera de ti, ¿tú irías con Malagón de titular en los dos partidos, Valencia y Estados Unidos? No, uno y uno todavía, pero ¿sabes qué? Es que si trajiste a Memo, pues ponlo a parar porque si no, no estás respetando la jerarquía. Aunque ya sabes lo que te va a dar. Ya se sabe. No es como que necesitas ver Ochoa. ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Luis Ángel Malagón! ¡Adelante! Se regresa a jugar a lo que es Guadalajara y Puebla. Entonces, motivados, ilusionados, porque al final del día las fechas FIFA son importantes. Venir a las elecciones, yo siempre lo he dicho, es una bendición. Y créeme que el grupo hoy día está muy motivado para lo que se viene de cara, que es un mundial en nuestra casa. Y pues siempre queremos hacer las cosas de buena manera para dejar buenas impresiones. Luis, es una fecha FIFA diferente porque se enfrenta a un club, una situación que en selección prácticamente no sucede. Cuéntanos un poco de qué servirá enfrentar a un equipo como el Valencia, que hoy llega a los últimos lugares de la tabla española. Mira, al final del día yo creo que siempre el fútbol es fútbol. El equipo que se enfrenta hay que respetarlo, hay que llevar en cuenta que saben jugar. Entonces, obviamente a veces se especula y dices, híjole, ¿por qué un equipo? Porque bueno, al final del día son situaciones que uno como jugador no tiene por qué hacer caso o poner de más. Simplemente es atacar lo que nos toca, trata de hacer las cosas de buena manera. Y pues es un equipo que al final del día está en la Liga Española, un equipo histórico. Al final del día, como te digo, uno trata de hacer las cosas bien, trata de mostrarse. Porque como te digo, te reitero de nuevo, es un mundial lo que tenemos cerca y pues queremos todos meternos de cara a eso. Y puede ser bueno porque es un equipo que semana a semana trabaja juntos, a diferencia de las selecciones. Puede representar un reto quizás todavía hasta más interesante, ¿no? Sí, sin duda por el hecho de que, como tú dices, se conocen más. Pues uno como tal, pues al final del día tiene ideas de juegos diferentes. Llegando acá te tienes que adaptar a lo que el profe busca. Es lo bonito de esto, es lo bonito porque al final del día tienes que en tres, cuatro días adaptarte. Hay mucha calidad en el equipo y bueno, al final del día trata uno de estar siempre, de convivir. Y sobre todo, pues dar resultados que es lo que siempre piden aquí en selección. Te habrás enterado ya en su momento, quizás la respuesta del público no ha sido la mejor en la venta de boletos para este duelo entre México y Valencia. Me gustaría preguntarte a qué crees que se ha debido ese pequeño divorcio que ha habido con la afición, pero que lo hemos visto también en Estados Unidos que a lo mejor ya no han acompañado tanto. ¿Cómo lo ven ustedes como jugadores que al final son los que están en el terreno de juego? Pues mira, lo que te comentaba al principio es después de varios años el regreso de la selección a Puebla y a Guadalajara. Bueno, sin duda al final del día uno no trata de entrar en polémicas porque solo cada quien sabe. Uno trata de dar satisfacciones para bien o para mal, pero al final ya no se dan y la gente puede tomar hasta cierto punto su decisión, se respeta. Siempre, por esas entrevistas que he tenido contigo, uno sabe al final del día la vida fuera de esto es difícil. No sabes una familia de tres, cuatro personas lo que esté pasando. Pero bueno, la gente que vaya se va, sabemos que nos va a apoyar, que nos va a alentar. Y bueno, tratar de dar lo mejor para ellos y creo que en Guadalajara sí está prácticamente a full. Pero bueno, son decisiones que al final del día uno como jugador no le tocan. Agradecer a la gente que está y sé que al final del día la que no esté dentro del televisor o fuera de van a estar apoyándonos. Me imagino también será importante con buen fútbol, buenos resultados, reconectar porque al final de cuentas eso siempre va a ayudar a que la gente se acerque. Lo vimos ahí en el entrenamiento, presencia de aficionados, ustedes atendiéndolos, volver a hacer esa comunión. Sí, estaría lindo, estaría lindo porque al final del día es difícil que nosotros juguemos en México. Entonces estaría bonito otra vez tener esa química, ese click. Pero bueno, yo creo que todo se acomoda. Dios pone la situación en cada momento y sé que al final del día de cara al Mundial vas a ver que todo se va a acomodar. Vamos a estar otra vez en cúmulo con la gente. Simplemente seguir trabajando, tratar de dar lo mejor a cada uno de ellos y que otra vez vuelvan a estar ahí con nosotros. Te conozco de años, Luis, y sé que una de tus banderas principales es siempre el respeto, tanto dentro como fuera de la cancha. Hoy me gustaría preguntarte cómo tomas el regreso de Guillermo Ochoa. ¿Por qué en lo deportivo, solo en lo deportivo, es una amenaza para ti? Pues mira, es un tipo que quiero, que es mi amigo, ¿no? Ayer te platicaba con Nathalie de eso. Al final del día en todos los trabajos siempre va a haber competencia. O sea, siempre va a llegar gente a querer sumar. Siempre yo creo que al final del día como persona, como jugador, te hace dar lo mejor de ti. Entonces a mí me gusta eso porque es memo, es tal, es julio. Te puedo decir, me encanté. Por todo es que hay en ese momento que están haciendo las cosas bien y pues uno no se puede relajar, hermano. Tú sabes que si te relajas poquito llega el de atrás y te come el mandado. Entonces a mí me motiva porque, como siempre te he dicho, es un tipo que al final del día es mi amigo. Pero dentro de ahí hay competencia y competencia muy sana dentro de los tres y de los seis más que a lo mejor ahorita no están. Y eso es bueno porque al final del día tal vez al profe se la ponemos difícil y él va a tener que decidir quién juega o no. Pero mientras tratar de seguir compitiendo de la mejor manera y sé que así es y siempre va a ser así. Las charlas que hemos tenido tanto en América como en Selección, tú siempre nos has dicho... Gran conversación, qué oportuna, completamente en vivo. 12 con 31 minutos desde el centro de alto rendimiento. Luis Ángel Malagón con César Caballero. Espectacular. Más adelante en SportsCenter y en los distintos espacios de ESPN. Más nuestras plataformas digitales, más de esta entrevista que está sucediendo ahora mismo. Eso era completamente en vivo. Mi Pietra, tanto que platicar de lo que ha dicho Malagón. Arranquemos por Ochoa porque era el tema de conversación principal. Cuando César le pregunta a Malagón por Ochoa, él dice, es mi amigo, en todos los trabajos va a haber competencia, uno nunca se puede relajar porque te comen el mandado, estoy motivado, es una competencia muy sana, se la vamos a poner difícil al profe. Apunté todo lo que declaró Malagón de Ochoa. ¿Qué piensas de lo que ha dicho? Que cada punto de esta respuesta es maravilloso. Cada punto de esta respuesta es maravilloso porque eso nos muestra, yo te dije al arranque, me gustaría que se comprometiera a decir que va a ser el portero del Mundial 2026. Con estas respuestas nos lo está diciendo, él se compromete. Va a competir Malagón, no sea chica. Exacto, comprometerse no es decir, voy a parar porque no es decisión suya. Y no depende de él, pero como que lo que puede controlar está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y eso es extraordinario. Es lo que yo interpreto. Eso es extraordinario. Arrancó y me encantó también lo de Malagón decir, es mi amigo, lo pone en ese estatus, no todos en selección son amigos, pero él dice, es mi amigo, lo conoce obviamente muy bien, es mi amigo, en todos los trabajos va a haber competencia, competencia muy sana, estoy motivado, se la vamos a poner difícil al profe. Es decir, Malagón, y para mí esta es la nota, Malagón no sea chico, Malagón va por la titularidad en selección mexicana aunque haya regresado Ochoa. Sí, en todos los trabajos hay competencia, no podemos relajarnos, todo eso es una maravilla porque lo que ve además de ser su amigo Malagón de Ochoa, pues ve a un portero que ha sido el arquero de las últimas copas del mundo y él realmente, y lo he comentado muchas veces, lleva como oficial un par de encuentros con la selección mexicana, es muy poco. En parte, ¿por qué? Pues porque ahí sigue la figura de Memo Ochoa, entonces es una, digamos, sombra amiga que le ha seguido a lo largo de su trayectoria como seleccionado nacional. Y a la vez, también Malagón representa una competencia y una motivación para Ochoa, porque Ochoa con el animal competitivo que ha demostrado que es, y lo digo de la manera más positiva, con tantos años en Europa y manteniéndose ahora a su edad en Portugal, un nuevo reto, un nuevo equipo. Ochoa, Pietra, no solo quiere ir al Mundial por ir al Mundial, no solo quiere ir al Mundial por decir seis Mundiales, Ochoa va a buscar, y no es mi amigo ni cerca, me imagino con lo competitivo que veo que es, Ochoa quiere la titularidad y ahí me imaginaría el retiro ideal de Ochoa, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. En su cabeza debe ser el Mundial y titular. Totalmente, por eso acepta jugar en el equipo que está jugando y está destacando en el equipo que está jugando. Obviamente él no quiere ir al Mundial como base de experiencia y a ver en los Juegos desde la banca. Por la anécdota, etcétera, él va a competir. Ahora, para ti es una carrera muy pareja, yo veo dos, digamos, perfiles muy distintos. Malagón es el joven, pero que tiene suficiente experiencia, que ha demostrado que puede con un paquete tan grande como América, bicampeón Malagón y siendo la figura de la América, siendo la figura. Y Ochoa es el veterano, el experimentado, el que lo ha visto todo, aunque viene, digamos, cuesta abajo. Su carrera sigue en un muy buen nivel. Para ti el titular hoy debe ser quién, el portero número uno. En este momento, en este momento, si el Mundial fuera ahorita, Memo. Memo. Si el Mundial fuera ahorita, Memo. Pero estamos hablando de todavía, ¿por qué es el jugador de experiencia? Porque sigue jugando. Me dirán, es que paró unos meses. Pues no parece que haya parado su carrera unos meses. Más bien, sigue parando de una manera espectacular. Pero Malagón atraviesa un mejor momento. Sí, pero te voy a decir otra cosa. Es más, dímela. Sí, te voy a decir otra cosa. Es como en las carreras de caballos, ¿no? Primero dice el caballo que alcanza gana. Pero no son solamente estos dos caballos. Pero sí son. Viene uno muy pegadito. Julio González, Talá. Talá viene muy pegadito. Todos están en la carrera. Que me dirán el error del otro día. Bueno, todos cometen errores. El mismo Malagón le pasó en un partido de selección. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, la competencia no es solo de dos. ¿Qué me ibas a preguntar? Pero sí es de dos. Con esto cerramos. Pietra, ¿estás de acuerdo conmigo? Tú y yo no sentimos nada bueno por el América, pero lo podemos dejar a un lado para decir lo siguiente. Para mí, Pietra, tiene más valor ser el portero del América de México, el equipo más ganador de esta liga, que del ABS de Portugal, que es un equipo que se acaba de fundar, que apenas se creó el año pasado. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Más mérito ser portero del América que del ABS de Portugal. Tiene más mérito haber jugado en cinco ligas europeas. Eso sí. Digamos, hablando de toda la trayectoria. Y haber sido el segundo mejor portero de una Copa del Mundo. Pero si el Mundial arrancara, hoy tú irías entonces con Ochoa. Hoy. Hoy iría yo con Ochoa. Yo con Malagón. Yo con Malagón. Pero estamos hablando de 2024. Pero estamos a un año y nueve meses del Mundial. Sí, por eso falta mucho. Y ese año nueve meses a Malagón le va a servir de maravilla. Seguir parando con el América, en los partidos con la selección. No sé qué decisión vaya a tomar Javier Aguirre para o Valencia o Estados Unidos. ¿A quién pondrías? Yo, por experiencia, pongo a Memo Ochoa contra Estados Unidos. Pero si quiero que gane confianza Malagón, lo pongo contra Estados Unidos. El juego más importante de los dos, no hay duda, es en Guadalajara contra Estados Unidos. Definitivo. Para mí, al portero que ponga ahí, es el portero uno hoy en la cabeza del Vasco. ¿Y para ti quién es? Para mí es Malagón hoy. Malagón llega mejor. Claro, en la carrera no hay comparación. Si el Chicharito llegara a estar en condiciones y lo convocaran para la selección, ¿tú qué pensarías? Que tendría que ser el delantero bien. Que es una leyenda, pero que hoy anda mejor si estuviera sano. Santi Jiménez. Y que se pongan a competir. Santi, Raúl, Henry, el que me digas. Eso pienso. Yo creo que dentro de un año y nueve meses, el portero será Malagón. Buena plática. Mi Pietra, te vemos en Fútbol Picante. Gracias a la producción. Gracias por el tiempo. Malagón en vivo en ESPN. Ya viene más en Fútbol Picante. Qué bloque, qué bloque. Se la volaron. Bueno, momento de ir a una pausa. Al regreso. A la verde amarela le urgen los puntos. Y hará todo lo posible. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!